Con el respaldo de la federación reforzaremos la seguridad en Veracruz, aseguró el gobernador Flavino Ríos Alvarado durante la entrega de apoyos a familias del puerto de Veracruz, del componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar de la Zagarpa. El mandatario estatal detalló que nuestro estado es una entidad fuerte en donde se mantiene el orden. La responsabilidad del gobierno federal está en la Marina Armada de México, quien es quien tiene a su cargo el programa de Veracruz Seguro. Lo que venimos es, en este caso, a hacer una mayor coordinación y colaboración. Todos los delitos, sean delitos del orden común o del orden federal o faltas administrativas, se dan en alguna calle, en alguna colonia, en un territorio que se llama municipio. Y tenemos que enlazarnos los tres niveles de gobierno.